Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las olas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Más de hoy en adelante yo estoy malo Solo cartas marcadas al deber Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas y hasta aquí te haré perder Más de hoy en adelante yo estoy malo 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 Ya no quiero llorar ya no te espero Más de hoy en adelante yo estoy malo Hoy quiero sonreír, quiero vivir Más de hoy en adelante yo estoy malo Si vamos a gozar yo soy primero Más de hoy en adelante yo estoy malo Y al sol que yo les toque han de bailar Más de hoy en adelante yo estoy malo Cantando no hay reproches que nos duela Más de hoy en adelante yo estoy malo Se puede maldecir o bendecir Más de hoy en adelante yo estoy malo Con música la luna se despebra Y al sol le hace mal lo pasará Más de hoy en adelante yo estoy malo Más de hoy en adelante yo estoy malo ¡Suscríbete al canal!